Me están quemando tus besos y me pierden en el tiempo Lo candente de tu cuerpo me hace gozar el momento Pues nuestro amor es prohibido, pero lo estamos viviendo Porque tenemos nuestro hogar y lo estamos destruyendo Nuestro amor es prohibido, eso dice la gente Pero dulce un gemido y el sudor de tu frente Nuestro amor es prohibido, como el agua y aceite Tan inmenso como el mar, aunque sea prohibido Me están quemando tus besos y me pierden en el tiempo Lo candente de tu cuerpo me hace gozar el momento Pues nuestro amor es prohibido, pero lo estamos viviendo Porque tenemos nuestro hogar y lo estamos destruyendo Nuestro amor es prohibido, eso dice la gente Pero dulce un gemido y el sudor de tu frente Nuestro amor es prohibido, como el agua y aceite Tan inmenso como el mar, aunque sea prohibido Nuestro amor es prohibido, como el agua y aceite Nuestro amor es prohibido, como el agua y aceite Tan inmenso como el agua y aceite Tan inmenso como el mar, aunque sea prohibido Tan inmenso como el agua y aceite Y los bolsones, esto es tuyo